Hasta hace algunos minutos, vecinos de Cerodino estuvieron aquí, cortando el ingreso, en la parte del arco de ingreso en la Ruta 91, el tránsito restringiéndolo por completo, en signo de apoyo, por un lado, a la familia de Agustina y de Esteban, que son los dos fallecidos en la noche de ayer. También pidiendo justicia, pero sobre todo exigiendo obras que sean las que solucionen definitivamente la problemática histórica que tiene la Ruta 91. Estuvo la familia de Agustina, estuvo la mamá, pero que se descompensó y que tuvo que ser asistida por la ambulancia, fue trasladada. Estuvo el papá de Agustina, con la fortaleza que le queda, estuvo acompañado por su familia y dialogó con nosotros, pero para pedirnos, por favor, que la justicia le entregue el cuerpo de su hija. Dice que por cuestiones de, no la pueden hacer, por cuestiones de trámites, él exige, pide, por favor, poder despedirse de su hija. Anoche, una vez ocurrido el accidente, cuando se acercó, pudo encontrar en los restos del auto quemado un anillo de su hija, que él hoy lo lleva consigo en signo de acompañamiento, porque también tiene que estar fuerte por ese nieto, por esa criatura de tres años que tenía Agustina junto a su marido, que también estuvo presente en este corte. Los vecinos hablan de lo difícil que es vivir en Cerodino, no solamente en época de cosecha gruesa, sino siempre por el estado de la ruta y por lo angosto que estuvimos remarcando en la noche de ayer y durante todo el día de hoy en el 3. Los vecinos también de la Ribera se van a congregar el día martes, porque ellos dicen, si no hay soluciones, si no hay respuestas por parte del Estado, por parte de quien corresponda, vamos a tumbar el puente. Eso aseguran los vecinos y la familia de Agustina, que dicen que van a ir sin faltar el respeto a nadie, pero hasta las últimas consecuencias, pidiendo justicia, pero también tratando de evitar que esta ruta 91, esta maldita ruta 91, se lleve más vidas. Pablo, Giselle, si quieren, tenemos a disposición el relato crudo, duro, del papá de Agustina, que pide justicia por su hija, pero que pide también poder despedirla en paz. Vamos. Nada más queremos justicia, que se pongan una mano en el corazón. Hoy no tocó a nosotros, le puede tocar a ellos. La plata va y viene, lo dije a un par de colegas, la plata viene, la vida se va y no vuelve. Es todo lo que tengo para decir. Ella es la madre de mi hijo, el amor de mi vida, y hoy ya no la tengo más. Lo único que pido es que se haga justicia, y si no, esto vamos a hacer justicia a nosotros. No lo queremos, pero si nos siguen tomando el pelo, esto va a llegar a mayores. Nadie nos va a devolver a Agustina, ¿no? Pero vamos a dejar una marca más, vamos a dejar una marca acá, porque es una falta de respeto. Lo único que pedimos es el cuerpo, para que ella descanse en paz, nada más. No sé, tengo miles de cosas en la cabeza. Quiero el cuerpo de mi hija y no me lo entregan porque no tienen, no saben si es de ella o no, pero dejaron, se llevaron el cuerpo y dejaron cosas. Hoy fui a la tarde yo a mirar y encontré el anillo, el anillo de ella. La cadenita está todo tirado ahí, hueso, tripa. No le importa nada, es una tomada de pelo. Es una falta de respeto a lo que están haciendo. ¿Tiene mi hija? No lo tienen entregado al cuerpo porque no tienen, no lo pueden reconocer, pero... Si sabemos que es nuestra hija, que... Yo la quiero que... Que descanse en paz, nada más. Que descanse en paz, es lo único que pedimos, que nos entreguen el cuerpo, nada más. La gente se quiere despedir, nosotros nos queremos despedir de ella, para que descanse tranquila. David, con la fortaleza que te queda, estás acá pidiendo justicia por tu hija y también pidiendo poder despedirla. Sí. La verdad no puedo, no tengo palabra. No sé qué decir. Esta es la hija. Pero quiero de mi hija. Esta es la hija. Esta es mi sobrina. Quiero que me entregan el cuerpo para poder velarla, quiero velarla. Estamos esperando ella, nosotros. ¿Qué le decís a la justicia? Que hagan algo. Que hagan algo porque van a seguir matando a los chicos. Ya cuántos chicos se fueron. Tienen que hacer algo porque ese puente, cuántas muertes ya hubo hoy. Cuántos chicos se mataron. Y hoy me tocó a mí. Todavía no puedo, no puedo creer que se me haya ido mi hija.